hola que tal aquí estamos nuevamente algo voy a dejarles un poquito de lo que se vivió este fin de semana vamos a darles gracias a la familia soto por darnos la por tener la confianza y darnos la oportunidad de ser parte de esa maravillosa fiesta felicitando nuevamente a nuestra princesa chasmery soto al igual les voy a dejar una información tocamos en un salón nuevo aquí en la ciudad de austin cerca de rumbo a lockhart para alguien para los que andan buscando para su próximo evento también les voy a dejar la información aquí en el vídeo para que puedan contactarlos un salón muy bonito double r ranch y aquí está algo de lo que sirvió este fin de semana quien iba a pensar en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar de que ibas a volar si hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar te quiero contar te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz quien me enseñó a amar lo que yo había pedido y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino y mi bendición marcada para que no te falte nada para que no te falte nada para que no te pase nada eres mi princesa mi regalo preferido hoy en tu cumpleaños Dios le agradezco el ser divino por traerte aquí a mi lado y te juro corazón que nunca soltaré tu mar eres mi motivo esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo y me mantiene vivo para seguir contigo quiero que seas feliz un mundo frente a ti y verte sonreír y verte sonreír y te juro corazón para que no te pase nada para que no te falte nada eres mi princesa eres mi princesa mi regalo preferido hoy en tu cumpleaños le agradezco el ser divino por traerte aquí a mi lado y te juro corazón que nunca soltaré tu mano tu mano gracias a todos que nos ayudaron verdad se los agradezco de corazón muchas gracias en serio Yasmeri gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias tenemos uno de los amigos especiales de pre-k David que quiere decir algunas palabras solo quería tomarme un momento para decir lo agradecido que estoy en esta amistad recuerdas cuando éramos pequeños y hablábamos de todos de tu quince de todo el tiempo me pediste que fuera parte de tu corte y dije que sí con tanta confianza sabiendo que no sabía lo que estaba haciendo pero quién sabía que este día en realidad tendría que lo estaríamos celebrando juntos gracias por estar conmigo a través de cada problema que enfrentamos me enseñaste tantas cosas que son útiles hasta el día de hoy lo que cual es realmente es sorprendente bueno feliz cumpleaños Yasmeri espero que te la pase increíble hoy y gracias por ser mi mejor amiga que no está sola porque aquí sigue a su tipo se sentiendo te vengas todos a la pista porque esto apenas se inicia compa Aymer sube el terror en la bocina compa Aymer Baila con la banda baila con la banda Sol Baila quebrarita Yolanda baila con la banda Y 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